Konnichiwa minasan, VIVAR MANGA e YOKOZO Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de VIVAR MANGA y un vídeo muy muy especial porque hoy tenemos una entrevista a una invitada mía que viene de Chile para hablarnos del mercado del manga y del anime, tanto el actual como el de hace algunos años Bueno pues tenemos un vídeo hoy muy muy especial, la verdad que sí porque por todo, un poco por todo estaba hablando ahora aquí con Carla que me la he traído como invitada y ya que se está quedando en casa bueno pues he aprovechado y le he comentado de hacer un vídeo aquí para el canal, para VIVAR MANGA para comentar un poco cómo ha sido el cambio, cómo es el mercado tanto actual como de hace muchos años del mundo del manga y del anime en Latinoamérica, centrado principalmente en Chile que es de donde es ella así que bueno pues es comentar un poquito eso, ya sabéis que bueno ya hice una entrevista entre comillas parecida cuando una amiga japonesa se quedó en casa, es una de las condiciones que pongo para que se quede en casa y bueno pues ahora vamos a hablar un poco del, no del mercado japonés sino del mercado del manga y del anime tanto en España como en Latinoamérica y como digo centrado en Chile así que bueno pues aquí tengo a mi gran amiga Carla Andrea que ya os he hablado de ella alguna que otra vez y bueno nos conocimos Carla hace mucho, mucho, pero muchos años a través del correo de los lectores de Dragon Ball de la serie blanca de Dragon Ball que salió en el año 92, a mí me publicaron una carta y ella tuvo el acierto de ver esa carta, de ver mi dirección y escribirme así que bueno pues a través de eso nos conocimos y ahora después de los años hemos vuelto a retomar el contacto a través de las redes sociales, principalmente Facebook y ahora pues... Me buscaste por interés ¿Cómo que por interés? Por la tarjeta de Dragon Ball Ah bueno eso después, eso vino después, eso vino después, todavía no había salido cuando contaste contigo en Facebook o sea que no, 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 no Bueno, vamos a hablar un poquito primero del pasado, o sea cuando tú compras Dragon Ball, la serie blanca que es cuando yo descubro el mundo del manga realmente porque yo veía dibujos animados o periquitos como decía mi abuelo que siempre lo digo pero eso yo veía dibujos animados, para mí no era ni anime yo veía dibujos animados en la tele, me gustaban principalmente después me di cuenta que casi todos los que me gustaban tenían algo en común, un nexo en común y es que venían de Japón pero principalmente, bueno ya lo sabéis mucho, aquí me enamoró este de aquí que es Son Goku, me enamoró Dragon Ball y a través de la serie blanca yo descubrí que existía el manga y que se editaba y tal siempre he dicho que el manga manía de Alfon Moliné, esa última página de la serie blanca de Dragon Ball yo aprendí muchísimo a través de ella y bueno pues yo descubro Dragon Ball en el año 92, o sea lo que es el manga a través de la serie blanca, a través del número 11 de la serie blanca pero tú no lo conoces ese año tú lo conoces mucho después así es, en el año 95 más menos 95, o sea tardaba 3 años en llegar aproximadamente, un par de años después en llegar a Chile y ni siquiera lo conocí porque los dieron en Chile lo conocí porque un amigo de mi hermano que había viajado, había grabado un video y había conseguido una película y mi hermano le prestó, le prestaron esa película a mi hermano y me dijo mira, mira, mira lo que traje, esto se llama Dragon Ball y lo conocí ¿y qué era exactamente? ¿algún capítulo? ¿alguna película o algo? no, era la película de Broly ¿la película de Broly? pero la primera, la... sí, sí, sí sí, esa fue la primera que vi ¿lo primero que viste de Dragon Ball? lo primero que vi de Dragon Ball o sea, lo primero de Dragon Ball, la película de Broly sí la primera película de Broly la primera película de Broly, sí ojito a eso, ¿eh? y eso estamos hablando del año 94... 95 95 entonces, ¿te encantó? y ahí me encantó, le daba, le daba y empecé... traté de buscar algo sobre eso no había mucha información y justo se dio que era la fecha en que iba a ser la Feria del Libro en Chile que la Feria del Libro se celebra en Santiago de Chile en Santiago, una vez al año vale, una vez al año Santiago de Chile está un poquito lejos de... a una hora de donde yo vivo, de Rancagua ojito, una vez al año y a una hora aproximadamente y ella solo conocía la película de Broly de Dragon Ball yo tenía la suerte de tener internet allá porque tampoco todos tenían... eso te iba a decir, ¿eh? en esa época era complicado, ¿eh? conectarte, de hecho, era carísimo era cuando te levantaban el teléfono y te descolgabas total, total y también ahí tenía acceso a un poco saber lo que era y cuando llegó esta Feria del Libro estábamos paseando con una amiga y vimos en un puesto que estaba la serie blanca y la serie roja y yo fue así como, ¡ah! ¡eso es Dragon Ball! ¡existe! ¡está aquí! y yo no tenía poder adquisitivo así que fue como contar las monedas a ver si me alcanzaba para comprar el bolso a ver qué podían, ¿no? a ver qué podían y qué compraste de ahí me acuerdo que compré dos revistas de la serie blanca y una de la serie roja no me acuerdo cuáles eran exactamente traté de buscar los números más bajos jamás iba a encontrar el número uno o sea, en Chile es como total, hasta el día de hoy encontrar el número uno de algo es muy, muy difícil bueno, el otro día estuvimos en una tienda de Sevilla y también nos pareció muy curioso porque no encontrabas el número uno de varias series de todo lo que me gustaba nada de lo que me gustaba tiene el número uno bueno, después sí que encontró de uno, de Carcaptor Sakura de la última edición de Norma que está muy bien una edición muy bonita hermosa hermosa y bueno, y se llevó unos cuantos tomados de eso hablaremos ahora de la diferencia de precios y tal y de las ediciones que encontráis ahí actualmente pero bueno, seguimos en ese año 95 en Santiago de Chile en el salón del cómic ese no, en la feria del libro en la feria del libro en la feria del libro que encuentras por primera vez los mangas de Dragon Ball encuentras la serie blanca y la serie roja ojito a esto o sea, le llegaba a la vez allí y todos los países de Latinoamérica tenían esa misma dificultad o sea, ¿tú crees que en Uruguay, Argentina incluso México podían tener esa dificultad o esa diferencia de edición respecto a España con aquellos países? yo creo que en general quizás quizás Argentina puede que nos haya tenido un poco de ventaja porque ellos tienen una editorial pero en Chile no hay bueno, en Argentina la editorial que yo conozco es Ibrea Ibrea Argentina que también está aquí también edita pero bueno son licencias distintas pero ella puede haber conocido algo pero en general y no es porque venga de allá pero a Chile llegaban más cosas tenía mejor posición tenía mejor comercio entonces en general nos llegaban primero las cosas allá porque bueno, tú me comentaste el otro día que no tenéis editoriales en Chile no o sea, todo lo que llega es de importación allí correcto todo, absolutamente todo y las ediciones de importación hay editoriales pero no para manga claro, eso hay libros propios pero no para manga o sea, editorial de manga como hay aquí que hay allí y además cada vez salen más nada nada, nada o sea, aquí nada, nada y todo lo que os llega o llegaba de importación era siempre editado en España o por ejemplo también os llegaban las ediciones argentinas no, españolas solo españolas solo españolas y después con el tiempo empezaron a llegar las argentinas porque yo me acuerdo ahora me he acordado que tú me mandaste el número uno de Los Caballeros del Zodíaco de Saint Seiya que era una edición parecida a la de aquí pero no era la misma no de qué edición es que ni idea habría que buscarla sí, habría que buscar ya la buscaré después porque la tengo por ahí guardada pero me acabo de acordar eso pero no era la española no era la de la de Planeta que yo la tenía en Comic Book también que era como la serie blanca misterio, misterio no, no recuerdo creo que era Argentina puede ser, puede ser pero lo principal era además que yo tenía este conflicto de que como había visto Dragon Ball en lengua española ah bueno porque el anime también claro, la que yo vi era en lengua española porque no había llegado a Chile todavía la serie no existía no estaba ni anunciada ni en México ni doblaje mexicano ni nada no entonces a mí también me causaba conflicto si lo leía pensar en leerlo en otro idioma porque sentía que no era Dragon Ball me pasaba eso me costó de hecho acostumbrarme al audio latino en un principio porque estaba tan acostumbrada a verla con el audio español que verla en audio latino fue así como suena distinto esta no es la voz no se le dice así detalles como que ustedes dicen son Wanda y nosotros decimos Gohan entonces como debe de ser claro o la o la ya famosa onda vital ¿no? en vez de Kamehameha claro nosotros es Kamehameha sí como debe ser bueno eso también lo del doblaje tiene telita pero sí que es verdad que es curioso porque siempre está como la guerra entre comillas lo de guerra de los latinos que defienden su doblaje con los españoles que crecimos con ese doblaje y que bueno a mí por ejemplo el doblaje sí me gusta pero la traducción no o sea la traducción tiene muchos fallos y tal pero el doblaje como tal sí está sí está bastante bien de hecho hay algunas voces como por ejemplo la de Vegeta que a mí me parece perfecta para ese personaje o la de Goku de niño de Ana Kremad me parece magnífica pero me parece curioso que tú siendo de Chile o sea el doblaje que tú asimiles como el que tú reconoces y tal es el español fue el primero que conocí claro claro por eso es que quiero hacer un poquito de hincapié en esto porque está claro que el que defendemos siempre a muerte es el que es original para nosotros o sea no es otra cosa es que es así igual que aquí nos llegaron hace muchos muchos años las películas de Disney nos llegaban con doblaje de Latinoamérica claro entonces ver ahora una película en español doblada si la hemos visto infinidad de veces en latino nos cuesta pues claro son las voces que reconocemos son los diálogos tal como los reconocemos y tal entonces que quiero un poco romper esa digamos esa batalla que tenemos ahí con los doblajes por el hecho de que realmente el que nos gusta principalmente es el que hemos mamado de chico o de primera aunque yo siempre reivindico la versión original con sus títulos pero bueno eso es otra cosa de eso ya hablaremos otro día en otro momento y bueno tú llegas ahí a lo de Dragon Ball y tal y después cómo sigue la colección o sea cómo sigue esa colección porque una vez al año espero bueno durante un tiempo así esperaba un año más y ahora ya juntaba plata para volver a la feria del libro y comprar más toda la serie no no toda la serie pero sí comprar lo que pudiese y llegó el momento en que nos enteramos que en Santiago estaba una tienda de cómics hombre eso ya cambió y ahí ya se nos abrió el mundo totalmente pero igual era tema porque hoy en día que ya hemos avanzado tanto esa tienda de cómics está en dos regiones dos regiones dentro de Chile que son 15 o sea que es lo mejor que hay donde más llega y solo existen esas tiendas o hay más se está dando de que en algunos puestos de venta de libro te ponen cómics o te ponen manga así como para pero es un stock súper limitado o sea una vitrina y poca cosa hay algunos y no todos son de editorial española ahí hay mucho argentino y en lo personal me acostumbré ya al español por lo menos a leer ya ya por los modismos y tal sí los modismos sí ya ya y eso hace que a uno le cueste más aún acceder a un manga claro pues son muchas limitaciones porque si además lo de la feria del libro es una vez al año y hay o ahora también con el tema de las tiendas pero hay pocas a lo mejor cuando te decides a ir a una tienda a una feria del libro cuando buscas un número ese número no está no está pero de hecho puedes comprarlas online ya puedes comprarlas online ahí hemos avanzado sí ahora sí ahora se puede comprar online pero por ejemplo este mismo de Sakura sí que yo llevo los tomos de aquí estuve mirando allá en la tienda y hay cinco tomos de todos los que son es verdad me lo comentaste entonces ya voy a mirar bien cuáles hay porque me voy a llevar el resto de aquí o no la voy a coleccionar completa claro claro para poder hacerla y también hay diferencia en el valor eso también es otra cosa porque claro como al ser de importación no lo podéis comprar al precio original de salida correcto pues por ejemplo el de Sakura pues ya que tenemos el ejemplo ahí que hemos comprado el otro día te costaba cada tomo nueve con noventa y cinco claro nueve con noventa y cinco euros en la tienda tú miraste en la tienda para comprarlo en Chile en Chile y cada tomo costaba son casi trece mil pesos que es un poco más de trece euros trece euros y algo sí trece euros y algo y a eso le sumas el costo de envío pues claro estamos diciendo que es un pedido online entonces claro es una diferencia de unos tres euros y pico ya por tomo y aparte los gastos de envío correcto o sea para hacer una colección nos quejamos nosotros pero pero estáis vosotros en ese aspecto estáis peor lo siento claro es lo que hay ya 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 entonces ahora mismo actualmente tenemos que de un año una vez al año la feria del libro que se celebraba en Santiago de Chile ya tenéis más tiendas distribuidas tampoco mucho más que tenéis un apartado en algunas en algunas librerías que tenéis un apartado dedicado al cómic y al manga y tal y también tiendas online así es hemos crecido hemos avanzado no como uno quisiera no es al nivel de lo que vi aquí el otro día claro pero sí hemos avanzado algo se puede ver ahora no la misma variedad pero lo que más pega claro eso es lo que te iba a preguntar ahora porque claro tenemos que tener en cuenta que no puede llegar toda la oferta que se edita aquí porque es imposible o sea de importación no puede llegar todo entonces te pregunté el otro día que llegaba o qué títulos son los que llegaban y me dijiste que eran los que más pegan claro lo que más pega por ejemplo Dragon Ball bueno es que Dragon Ball está aparte Dragon Ball es un mundo aparte pero claro lo que más pega aquí o sea lo que va vendiendo más aquí aquí es lo que después llega allí de importación porque sabe que es lo que también más va a vender además que piensa que es como la referencia o sea lo que es aquí estreno a mitad de año es allá estreno a final de año entonces lo que aquí se da es lo que nos nos orienta hacia allá ya y si está pegando fuerte en España es porque seguro que pega allá claro se toma esa relación entonces ahora mismo qué series más o menos qué títulos son los que los que están llegando allí más o menos así que tú te acuerdes bueno Sakura sí que hemos dicho Tokio Revengers también por ejemplo los titanes sí ataque a los titanes sí vi que está Slam Dunk hombre maravillosa sí está están preguntando harto por eso One Piece Naruto que lo aman los niños lo aman Kimetsu no Yaiba sí ese también mucho y en varias versiones ese incluso han sacado como libros para más pequeñitos de ese sí no son no son originales ah eso te iba a decir no no son originales pero han sacado como dibujos así para pintar para que los niños vean ahí ah vale sí ese ha pegado mucho vale pero por los títulos que me dice son solo un par de editoriales tres como mucho lo que llega o sea Norma Planeta sí tiene varias la la comiquería que te digo son como 12 editoriales con las que trabaja pero no solamente de manga porque también allá tenemos mucha influencia americana claro entonces yo creo que allá se va fuertemente lo que es DC y Marvel y de eso llega mucho de eso sí sí de eso sí llega mucho bueno pero eso hay que cambiarlo esa tendencia hay que cambiarla hay que llegar un poquito más de manga pero bueno la verdad es que han sido muchos años ha habido cambios pero es verdad que necesita que haya más cambios todavía además a mí me parece increíble porque sí que parece que el principio era parecido al nuestro porque sí que es verdad que aquí había alguna tienda suelta había alguna más por ejemplo en Sevilla había dos tres aproximadamente después ya se han abierto bastantes más y de editoriales que sacasen manga era Planeta es la única que sacaba manga y bueno alguna editorial pero algún título suelto o sea no como la línea manga Planeta sí Planeta sí se planteó la línea manga pero sí que es verdad que nosotros hemos evolucionado muchísimo en ese aspecto y vosotros digamos Chile se ha quedado como un poco atrás es como que todavía le falta por arrancar porque claro nosotros teníamos muy pocos eventos el salón del comi en Barcelona ya después se creó un poco el salón del manga y ahora bueno tenemos la Comic Con eso sí ahora tenemos Comic Con antes no había y ahora ya hace un par de años que eso también ha ayudado harto porque ahí se venden manga y también harto harta figura merchandising en general sí eso ha ayudado harto pero también es una vez al año sí bueno eso también es normal que sea una vez al año y si no compras las entradas pronto te quedaste fuera y es en Santiago también en Santiago todo en Santiago todavía no se saca eso que nosotros los de regiones criticamos que Santiago no es Chile pero sí parece que sí para algunas cosas sí para algunas cosas para muchas cosas sí y ese evento es ¿cuándo? en mayo a fines de mayo ¿has sacado ya las entradas? no y vas con con mi hija que le gusta a ella también a ella también le gusta sí me gusta me gusta eso que digamos se siga la estirpe por supuesto hay que entregar la herencia por supuesto ella tiene muy claro que los mangas no son para colorear tiene súper claro de chiquitita un detalle importante un detalle importante aunque el otro día vimos los libros de colorear de que meto ya y va y tú dijiste esto puede hacerle creer que el resto de manga también pero no cambia el formato cambia el tipo de papel también y todo eso están guays los libros de colorear están chulos entonces está la cosa bastante limitada en Chile para conseguir material tanto de manga como de merchandising y de anime porque aquí el anime se ha expandido de una forma brutal pero brutal o sea no solo en España sino en Europa entera y yo pensaba que en todo occidente porque por ejemplo en la cuenta de Twitter y tal o aquí también en el canal de YouTube yo tengo muchos seguidores y me dejan muchos comentarios de Sudamérica y de bueno de Latinoamérica en general porque muchos son de México pero después otro de los países que más me siguen o que más ven los vídeos es Chile gracias a las plataformas claro claro Crunchyroll por ejemplo es lo que nos ha ayudado Netflix también también sí Netflix también eso nos ha ayudado aunque yo me doy cuenta de que no son siempre los mismos títulos que hay acá claro no el catálogo no es el mismo estaba mirando sí no no es el mismo los originales sí tienen que llegar los que son originales de Netflix pero claro es verdad que a veces compra licencia por ejemplo Netflix compra licencia o Amazon Prime Video a Celestavision claro Celestavision es una empresa de aquí de España entonces claro eso normalmente no llega a otros países claro pero eso sí ha hecho de que uno acceda más al anime y uno busca de repente ya quiero ver de tal género y busca y en Crunchyroll están la mayoría hay varios sí hay muchísimos y si no uno accede a los piratas no eso no eso no eso no nunca no dame 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 nada no pero a veces es verdad que hay títulos que no llegan de forma legal de hecho aquí incluso y aquí tenemos anime en Netflix tenemos anime en Crunchyroll en Prime Video sí también en HBO también ahora va a llegar en Disney Disney Plus también porque han llegado los cortos de Star Wars y ahora van a estrenar algunos títulos que ya están anunciados para Disney Plus o sea es que nos llega un montón a través de un montón de plataformas bueno ahora Comedy Central un canal televisivo va a empezar a emitir Dragon Ball o sea que sí 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 o sea vuelve Dragon Ball vuelve Son Goku a la televisión bueno ya todavía lo vemos gracias al canal etcétera eso te iba a comentar en televisión el anime se sigue viendo sí sí para el que tiene cable bueno pero ya la mayoría tiene cable sí es algo ya casi normal y ahí está el canal etcétera y ese es nuestro canal oficial que incluso partió dando una serie que la daba tres veces al día y circulaba y circulaba ahora hay mayor plataforma y también ahora hay por ejemplo espacios donde salen comentando sugiriendo salen los presentadores y dicen no lean esto vean esto sigan esta serie ese canal como que pero lo fama es que el formato en el que está hecho el canal es para niños o sea el enfoque no apunta a los niños grandes el enfoque que le dan es infantil o sea todavía se tiene la mentalidad de que animación es igual a ser infantil la mayoría sí sí muchos de hecho pasa ya como en la generación de esta edad la generación todavía joven por supuesto por supuestísimo joven joven por siempre que te dicen y todavía ves dibujos todavía ves los monitos 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 animados los monitos animados incluso mucho tiempo el anime era los monos chinos los monos chinos ya estoy viendo monos chinos vale vale o sea pero además gente tú me dijiste también que era gente que había empezado a ver anime y a leer manga y ahora digamos como que repudian eso ¿no? o sea es como yo ya he crecido yo maduré ya no veo eso yo ya maduré por dios por favor sí sí pasa yo también maduré cri 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 no a ver yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra no yo tampoco yo tampoco de hecho no de hecho está más que demostrado así que que nada pero en ese aspecto yo creo que también os habéis quedado un poco atrás porque eso eso pasaba aquí también en España o sea eso pasaba en España pero hace tiempo o sea ya no tanto es verdad que a lo mejor todavía alguna gente le puede chocar chocar que alguna persona a lo mejor de 30, 40, 50 años lea manga en un sitio público o vea anime pero es verdad que cada vez menos pero muchísimo menos yo me doy cuenta cuando hablo con la gente del trabajo o cuando me puedo leer a lo mejor en el metro o algo antes sí antes te podían llegar a mirar miren estaba leyendo como están leyendo cosas de niños cosas así o que llevan una sudadera o un polerón claro un polerón de Dragon Ball o una camiseta de Naruto lo que sea no ya llegas al trabajo con eso y qué te dicen no lo diré frente a la cámara dilo que para eso te he pagado para cagar el vídeo en palabras sutiles eres un cabro chico un cabro chico no la palabra es pendejo qué pendejo pero sí te miran así como llamadura si vas con con algo con un dibujo conmigo te habrían como decimos te habrían subido al columpio me habrían subido al columpio te tendrían para el columpio ya me habría bajado yo en el columpio seguro así que bueno pues todavía está esa mentalidad pero bueno eso hay que cambiarlo poco a poco y yo creo que en parte tiene que ser por la gente que le gusta el manga y el anime o sea que si no empieza por ahí el resto no va a ser nada por cambiar esa mentalidad de hecho yo creo que aquí en parte ha sido eso aparte por el tema de las plataformas y todo eso yo creo que gran parte de ese trabajo lo hemos hecho nosotros o sea al hacer ver a la gente la normalidad de leer manga o de ver anime o sea decir mira que soy normal bueno no soy normal yo no soy normal pero no porque no porque lea manga o anime por otras cosas por otras cosas ya viene de serie pero bueno me sorprende me sorprende y me da un poco de coraje que todavía se vea así de esa forma ya va a cambiar ya va a cambiar cada vez falta menos si además a través de este vídeo cambiaremos también un poquito la mentalidad no y seguro que aquí comentan también cuáles son los títulos que le gustan a los otros chilenos cierto seguro porque hay muchos chilenos que me comentan tanto en twitter como por aquí porque de repente uno busca lo que te gusta pero claro hay muchos títulos que quizás no son los que leo yo y que también pueden estar pegando y el que busca consigue si por supuesto y bueno siguiendo un poco lo del anime televisivo solo se da en el canal ese en etcétera o hay algo más no nada no ese es como el canal y en cine se estrena anime se estrenan películas súper poco por lo menos en Rancagua donde yo vivo quizás en Santiago hay mucho más cine claro en Rancagua hay dos cines dos dos en Santiago hay muchos Santiago es muy grande pero por ejemplo cuando quise ver Conan tuve que Detective Conan Detective Conan sí la la bala escalarata en la última cuando él viaja a Sydney ah pero esa fue la del Zafir Azul hace un rato ya era el día que daban la película o sea solo un día solo un día y la tuve que comprar con anticipación pero igual había muy poca gente en el cine pero era así como el día de la película y la mostraron y no se daba más eso sí se ha hecho aquí con algunas películas hace ya unos años hace cuatro o cinco años se hacía mucho que era como un estreno exclusivo y normalmente se hacían los jueves y a lo mejor había un pase o dos pero poca cosa y de alguna película esto normalmente lo hacía hacer esta visión pero es verdad que últimamente está llegando más tampoco nos volvamos locos que esto no es Japón todavía pero sí que está llegando más o sea película de Dragon Ball por supuesto la película de Kimetsu 1 ya iba que fue un bombazo de hecho se estrenó y se puso número uno en taquilla en España y estábamos en pandemia sí los aforos limitados y tal pero bueno pegó fuerte las películas de Detective Conan están llegando es verdad que llegó una doblada al castellano también castellano en catalán en versión original y las últimas solo se han doblado al catalán porque la versión en castellano digamos que no da el dinero suficiente como para amortizar el doblaje castellano por lo menos eso es lo que dice la empresa Alpha Pictures pero bueno están llegando están llegando algunas películas también Celesta pues estrena normalmente bueno las de My Hero Academia sí que también es otra serie que te gusta imagino que también estará pegando por allí fuerte que también llegará el manga pero no tanto no ya no un tiempo fue el boom y ya bajó bajó o sea que también son digamos boom específicos ¿no? como la moda pasajera un poco claro fue como el verano pasado el verano para nosotros hostias el verano para nosotros bueno eso eso es otra porque tenemos aquí una alidad con el verano cuando para nosotros es invierno para ellos es verano y al revés y viceversa porque como la tierra es plana pues son las cosas que son las cosas que pasan y Chile no existe y Chile no existe efectivamente pero eso pero sacó una tarjeta de Metro de Dragon Ball oh que maravillosa de Dragon Ball Super Broly pero eso me sorprende o sea es que esa pegó pero fue impresionante esa movió masas si ¿no? pero es porque es Dragon Ball claro porque allá sacaron álbumes hubo póster y de todo ¿por qué no me los trae eso? ¿por qué no? ¿por qué están guardados en mi casa? ¿son míos? pero digamos que Dragon Ball estaba aparte ¿no? si si eso es como otra cosa un mundo aparte es como Star Wars digamos claro es como deja plata entonces la mostramos deja toda la plata que quieras ¿no? entonces ahí está y se estrenó en muchos cines Dragon Ball si en todos y un estreno normal ¿no? no de un solo día imagino claro varios días varios días eso fue una película más claro y por eso se dieron el lujo de sacar esa tarjeta bella o sea para que tú la mostraste ya si si bueno mostré la tarjeta los tazos que ahora me has traído otra bolsa más que aquí tengo un montón de tazos ahora me has traído tazos metálicos de Dragon Ball Z mira voy a enseñar algunos ya que estamos aquí que seguro que la gente dirá ah pero enseña algunos enseña algunos digo bueno pues nada voy a enseñar algunos ah mira este no es metálico el primero de hecho esta colección la tengo yo de hace un montón que esta era de Matutano pero los metálicos que esta no la tenía yo anda mira además este Goku contra Freezer y estos son de Matutano ¿no? o estos no estos sí este que he enseñado antes si es de Matutano ¿qué Matutano? Matutano es esto la marca esta Evercris Evercris no coño si pone aquí Matutano que Evercris pero ya salían en las papas fritas claro estos salían en las papas fritas de Matutano de Evercris que no si lo pone ahí si pone ahí Matutano a ver mira este es el símbolo de Matutano es el símbolo de Evercris que no este es el símbolo de Matutano el chile de Evercris 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 ah vale pero que pone aquí Matutano de las papas leyes si bueno si vale y esto también me trajo esto que es como una especie de tazo pero que son como una especie de puzzle también es que este aquí no se ve nada pero mira aquí sí de esto esto también lo mostré yo aquí vemos a Gohan o son Gohan y Apuara aquí y esto esto donde se conseguía también pero no me acuerdo en qué fecha pero todo esto es de de la de Matutano sí pues estos estos no llegaron a España estos no salieron en España algo exclusivo que tuviéramos esta colección exclusiva de Chile a través de las patatas Evercris que es Matutano haya llegado a otra parte de Latinoamérica también puede ser ese mismo no sé sí eso sí eso puede ser eso puede ser pero ya te digo estas por ejemplo sí que las tengo yo me faltaba alguno piensas tú las armabas le ibas poniendo aquí y lo hacías bueno bueno esto era para jugar para tirar el tazo aquí y salía volando y podías ganar tazos pero bueno yo lo hice como colección así que bueno pues me ha traído aquí un montón de tazos de Dragon Ball un montón de tazos metálicos pero bueno también me ha traído muchos más que tengo aquí una bolsa entera eso sí te has quedado con lo que te gusta obvio ya no tengo la colección entera no muy mal muy mal y que más merchandising ha llegado así porque de hecho hace un montón que no sale aquí de cosas de tema de patatas o los petasetas que te enseñé el otro día o la folsita de caramelo cosas así de eso hace un montón ya que no sale no hace rato que tampoco sale es que en Chile ahora está prohibido que cualquier dulce cualquier golosina traiga algún juguete o alguna figurita que llame la atención de los niños no puede traer regalito para niños no por eso no se venden los Kinder Sorpresas sí qué triste no hay Kinder Sorpresas porque aquí sí que teníamos unos huevos de chocolate muy parecidos a los Kinder Sorpresas que se vendían en Mercadona de Dragon Ball ya de Dragon Ball Super imposible pues eso figuritas y tal así chiquitillas no se puede ya nada imposible y álbumes de cromos y eso siguen saliendo sí 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 pero antes los traía Salo que ese sí era de Chile era una una tienda de Chile Salo marca Salo que de hecho el álbum que te mandé alguna vez tiene que haber sido Salo y ese quebró qué álbum me mandaste a mí no me mandaste ese sería con otro que te cantaba perdón lo sobre lo sobre sí eso sí marca Salo de Super Campeones me mandaste de Capitán Tsubasa y esa ya quebró así que ahora lo que hay es lo que debe llegar aquí porque es Panini sí todo lo que hay hay es Panini y va saliendo algo de Dragon Ball de repente todavía todavía hay un álbum de Dragon Ball hay álbum de Naruto pero en México por ejemplo si salen más merchandising y cosas de esas ¿no? ¿o tú crees que no? en México sí sí porque yo me acuerdo mi hermana se pasó por México y sí una bolsa de patatas ¿te acuerdas? que además te lo comenté que venían como dibujos de Dragon Ball para que tú pudieras colorear la bolsa por fuera y eso fue hace un año o dos como mucho es que la ley de los sellos está hace rato en Chile hace rato ya no se puede el tema de los juguetes en la comida pero eso que en México digamos como que está un poco más ¿no? digamos un paso más en ese aspecto claro claro pero por ejemplo igual se venden merchandising en cuanto a figuras puedes mandar a hacer una polera la mandas a estampar polera es una camiseta de veras de veras y polerón es sudadera sí lo puedes mandar a estampar en las tiendas están como las placas para que las hagas pero hay alguna tienda que te venden de figuritas carísimas ¿sí? carísimas ¿y originales? ¿oficiales? ¿no? no, no todas no todas encima hay algunas sí que de repente encuentras ahí con el sello Bandai cosas así pero es caro y es poca la variedad yo miro acá a mi alrededor aquí mismo ¿no? en el sótano sí estarías millonario ¿sí? sí estarías millonario esto se queda aquí no te preocupes bueno pues entonces va cambiando un poquito la cosa y tal pero de todas formas actualmente está la cosa allí un poquito complicada es lenta es lenta yo creo que para lo que quisiéramos los que nos gustan es lenta nosotros quisiéramos más eso envidiamos cuando uno va a otro país y que hay más pero uno envidia eso es lento y caro también un poquito más caro ¿no? sí y de las ediciones mexicanas y argentinas no llegan tampoco porque en México que yo sepa se edita por Panini México y en Argentina por Ibrea esa no llega porque creo que Panini no sé si editó Dragon Ball también o algo de eso yo sé que llegan los álbumes pero el manga por lo menos de lo que me gusta a mí no me lo he topado en traducción latina de México algunos nuevos que por ejemplo compré uno no me acuerdo bien el título pero tenía que ver con vida con perros y ese tiene traducción argentina a lo mejor el título no es igual porque la traducción es de Argentina pero así se va mezclando lo que es conocido conocido llega de acá lo fuerte llega con traducción española y si tú quieres de las Europas de las Europas y si tú quieres pedir una serie que yo te diga mira Carla ha salido esta serie tal no sé qué bueno ha empezado a leer qué le pasa a la secretaria aquí buenísima 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 es maravillosa claro esa es de una editorial pequeñita como es Kitsune Manga que además es editada muy bien pero es pequeñita si tú quieres esa serie allí cómo la compras tú la puedes pedir o la tendrías que pedir aquí a España tendría que pedirla acá porque no la la comiquería no te la va a traer por ti no porque los costos son altísimos salió casi 18 euros una carta que era un papel así es verdad imagínate un libro es verdad correcto correcto está difícil hay que tener paciencia tendremos la esperanza de que nuestros hijos vivirán lo que ustedes viven hoy aquí sí porque mucha gente todavía se queja un poco de lo que es el mercado España pero yo que lo he vivido porque como hemos comentado yo empecé coleccionando cuando el boom del manga que fue a través de la llegada de Goku de Dragon Ball y he visto toda la evolución del mercado en España a día de hoy he visto los altibajos porque también ha habido alguna caída y alguna caída que parecía que acabaría con el manga de forma total pero no sobrevivió estamos ahí algunos lo vendían como que era una moda pasajera pero no estamos ahí cada vez más o sea cada vez más editoriales cada vez se venden más cada vez hay más lectores cada vez está más asumido por la propia sociedad de forma general tanto el manga como el anime entonces es eso o sea yo he vivido esa evolución y pensaba que la evolución en Chile no tan grande porque lógicamente entendía que no pero sí que hubiera sido un poquito un poquito más que lo ha sido pero que todavía le queda todavía tienen que empujar y ya digo que mucha gente se queja de un poco del mercado en España porque a lo mejor en Dragon Ball Super no lo llevamos al día como se lleva a lo mejor en Argentina claro en Argentina si se edita Dragon Ball Super y si se edita prácticamente al día como en Japón que yo entiendo que el planeta debería hacer el esfuerzo y editarlo pero bueno que se pide o lo que sea e intenta que lo haga o con One Piece también pasa lo mismo o alguna serie que llega en tomos dobles en vez de tomos normales porque la gente quiere los tomos normales con sobrecubiertas y tal y tenemos que entender que el mercado en España sigue siendo pequeño o sea es mínimo y sobre todo las editoriales japonesas cuando ven los números y ponen en la mesa los distintos países para negociar y tal ven España y lo ven muy 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 pequeñito o sea no nos pueden comparar todavía ni a Italia ni a Francia ni Alemania entonces ¿y qué nos queda a nosotros? pero que lo que me quiero lo que quiero hacer es entender a la gente sobre todo de España que tenemos una situación brutal pero buenísima y que a la vista está o sea el otro día fuimos a una tienda y tú estás bueno lo que tú me dijiste es conmigo vas a tener que tener paciencia como diciendo aquí me he quedado un rato claro porque era si hubiese podido gastar todo el dinero que me quedaba ahí lo hubiese hecho pero no me cabía en la maleta no ese es un problema también ese es un problema también pero bueno tendremos que mirar gastos de envía a ver si te puedo yo enviar cositas y tal cuando vayan saliendo y todo eso porque es necesario si es necesario es necesario así que bueno pues eso yo quería hacer un poco también esa reflexión a la gente de España y espero que vaya mejorando el mercado allí en Chile porque pelearemos por eso vamos a pelear por eso yo espero que vayan llegando títulos también potentes sobre todo al cine también a televisión a las plataformas que quiera que no siempre algo se mueve espero que llegue la película de Jujutsu Kaisen pero bueno si no habéis visto nada pues a lo mejor no tiene el impacto es una precuela o sea que lo podéis ver sin problema pero está anunciado que se va a estrenar en cines de Latinoamérica pero todavía no se sabe qué países ni qué fecha ni nada pero bueno ya ya te contaré y tal ya te dejaré Jujutsu Kaisen también para que le eches un vistazo está en Crunchyroll el anime y además allí también tiene que estar porque es original de Crunchyroll pero bueno así que bueno pues llevamos ya cerca de tres cuartos de hora además no hemos parado de hablar así que bueno pues yo creo que vamos cortando ya por aquí muy muy interesante la charla muy interesante tu punto de vista de verdad me ha gustado mucho aunque seguiría hablando de esto ahora vamos a seguir hablando aunque ya lo grabemos pero muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme yo feliz feliz por la invitación por obligarte a hacer el vídeo como condición es que donde tengo pánico escénico sí ya se te ve se te ve que te ha costado en arrancar mucho mucho sí 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 te ha visto mucho así que bueno pues muchísimas gracias de verdad ya si podemos haremos otro vídeo más adelante cuando vuelva cuando vuelva por supuesto que tienes que volver sí con la hija también por supuesto así que bueno espero que a vosotros os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues ya sabéis como siempre un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros verdad aquí a Viva el Manga para daros más vídeos como este pero vuestros comentarios y como ha dicho Carla para que me digáis también la gente de España la gente de Chile bueno que como lo veis vosotros o de otros países también de Latinoamérica si la situación es más o menos parecida también que me interesaría mucho bueno ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos muchísimas gracias de corazón a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que Viva el Manga jajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.